Aprovechando esta intimidad que súbitamente se ha generado, contaré una historia de la mitología china. Se trata de la rebelión de los soles. Entonces, se dice que en los tiempos del emperador Yao, apenas posterior al legendario emperador amarillo, sucedió algo terrible. Parece que tal como sucede en otras mitologías, en los mitos chinos la figura del sol era antropomórfica. El sol pensaba, actuaba, seducía. Y en la mitología china, una divinidad llamada Xi He había dado a luz diez hijos, que eran diez soles. Pero no eran diez soles, como ellos, sus hijos eran una maravilla. No, eran diez soles. Soles, literalmente. Y estos soles vivían en la región de Tangú, donde había un estanque que quedaba allá en el oriente más profundo. Allí los hermanos se bañaban todos los días, y por lo tanto, las aguas se mantenían calientitas durante todo el año. En el centro de Tangú, crecía un árbol llamado Fu-Sang, que tenía una altura de varios miles de metros, y cuyo tronco solo podría ser abarcado con los brazos unidos de mil personas. Calculamos que tenía unos 478 metros de diámetro. El árbol tenía extendidas diez ramas gruesas, que eran los lugares de reposo de los diez soles, hermano. Los soles se subían al árbol, y se quedaban en una rama de hilo más tranquilo. De acuerdo con las disposiciones del soberano del cielo, cada día uno de los diez debía ir a trabajar al mundo de los seres humanos. O sea, el que estaba de turno, hacía su recorrido. Amanecía por el este y se ocultaba por el oeste. Y a su regreso a Tangú, le daba la aposta a uno de los hermanos. Ese era el modo en que funcionaba el mundo. Salía un sol, uno de los hermanos, se ocultaba por el oeste, pasaba por abajo de la tierra, volvía a Tangú y le decía al otro hermano, dale, sí, ahorita toca a vos. Pero estos soles, hermanos, se hartaron de esa disposición del soberano del cielo y hubo en Tangú una discusión. Uno de ellos dijo que Tangú era un lugar sin interés. Otro dijo que era insoportable esperar nueve días para volver a salir y contemplar las bellezas del mundo. Otro se quejó por las restricciones del soberano del cielo. Y alguno dijo que las órdenes del soberano eran razonables, pero un incauto que consiguió convencer a los demás soles sugirió que salieran todos juntos. Que de ese modo el trabajo podía ser más divertido. Al día siguiente, a despecho de la orden del soberano celeste, los diez soles salieron del estanque de Tangú hacia el cielo del mundo. Y se produjo la situación que todos imaginamos. La tierra se transformó en una extensión blanca. Dejó de existir la sombra. La gente se sofocaba. Los ríos se secaron. Todo se marchitó. Calentamiento global, macho. Las personas apenas podían esconderse en las cuevas más profundas. La fuerza de los diez soles perforaba la piedra. Mientras los soles hijos de Xie se paseaban y se divertían en el cielo, mientras trastornaban sus trayectos habituales y se movían como si fueran faroles de papel sacudidos por el viento, el emperador Yao resolvió actuar. Yao, el emperador, era un hombre virtuoso. Vivía en una cabaña rústica. Se alimentaba en forma sencilla y frugal. Y se preocupaba porque el pueblo no sufriera. Yao gritó a los soles supernumerarios que abandonaran las alturas, pero los soles no le dieron boliza. Quien sí lo escuchó fue el soberano del cielo, que decidió ayudar al emperador. Llevó por unos momentos a un valiente llamado Ho Chi, un héroe divino, a su morada y le dijo lo siguiente. Los hijos de Xie han traicionado mi voluntad, dijo el soberano del cielo. La voz no parece muy del soberano del cielo, pero es. Dice, hacen alarde de su poder en la tobra. Toma este arco rojo y estas diez flechas blancas, encastégalos. Ho Chi acató la orden del soberano del cielo, descendió a la tierra, ahí se sintió afligido al ver los sufrimientos que padecía el pueblo bajo el calor y la luz cegadora. Enardecido entonces, Ho Chi disparó a uno de los soles. Entonces se escuchó un estruendo, un estruendo, un estruendo espantoso, y se vio caer una bola encendida. Espantados, los demás soles huyeron apresuradamente, pero no lograron escaparse, porque Ho Chi derribó ocho soles más, y ya preparaba su fecha, mejor dicho, su flecha. También podría preparar su fecha, su fecha de casamiento. Preparaba la flecha para bajar al último, pero intervino el emperador Yao, que detuvo al valiente y le explicó que un sol era extraordinariamente útil para todos, y que sólo la demasía provocaba el sufrimiento. Ho Chi estuvo de acuerdo, y guardó sus almas, y en el cielo permaneció sólo uno de los hermanos, tan empalidecido por el susto que ese día, apenas se había un calorcito invernal. Poco a poco la tierra volvió a ser como antes. Ho Chi quiso regresar junto al soberano del cielo luego de su tarea, pero las gentes le pidieron que se quedara en la tierra para celebrar la victoria. Además, deseaba que él ayudara a luchar contra otras calamidades que aún existían por allí. Ho Chi, una especie de pálido Heracles, continuó por un tiempo más entre los hombres. A mí me gustó mucho esa historia, pero con muchísima humildad prefiero aquella otra, mejor dicho, otra que no he contado, la de los soles excesivos, los soles que sólo duraban un día. Es decir, cada día sale un sol, se oculta y no vuelve nunca más. Al día siguiente aparece otro sol enteramente nuevo, y así cada sol que saludamos por las mañanas es nuevo. Y esto es lo contrario del eterno retorno. O sea, nadie ha regresado nunca. El sol no regresa. El sol verdaderamente nace y verdaderamente muere. Yo suelo salir todas las mañanas de mi casa y tengo como terapia médica y también filosófica el seguir al sol. Sigo, tomo el camino del oeste y corro porque el sol va muy ligero aunque parezca lo contrario. Y me paso así todo el día siguiendo, siguiendo al sol. One day you'll learn to see a dog for tomorrow me rain so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one but tomorrow will be rain so I'll follow the sun. And now the time has come to show my life on the school and I'll and I'll lose a friend in the annual love Oh, 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 one day you'll find that I have come but tomorrow me rain so I'll follow the sun. But tomorrow may we rain so I'll follow the sun And now the time has come and summer my life on the school And now there's a friend in the annual love Oh, 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 one day you'll find that I have come But tomorrow may we rain so I'll follow tomorrow may we rain so I'll follow the sun May we rain so I'll follow the sun Es el trío sin nombre